El Parque Europa cumple 10 años. Este fin de semana gran celebración de este décimo aniversario. Mañana viernes a las 7 de la tarde el guachi desfile. Una hora antes disfrutaremos del reparto de tarta para los niños. A las 8, inauguración de la exposición de esculturas del artista español Demo y actuación del violinista Estrad con los guachis. Finalizando el día a las 9 y media con el espectáculo Fuente Locos por los 80 con final pirotécnico. Pasado mañana sábado a las 8 desfile Galaxy Day con cientos de personajes del universo galáctico y una hora antes animales de fauna aventura. A las 9 exhibición de espadas láser. Y a continuación el gran broche de oro con el espectáculo de drones Drone Like Show por primera vez en Torrejón y el espectáculo Fuente Happiness con final pirotécnico.